El campo está abandonado, los caminos destrozados y las carreteras intransitables. Además, los módulos de riego no tienen aportaciones de los gobiernos. Por eso, se ha buscado tener acercamiento con los diputados y senadores para pedirles que se integre un frente a favor del campo duranguense. Pero no hemos tenido respuesta. De ser necesario, los productores irán a la Ciudad de México. Así lo expuso Gustavo Pedro Cortés. Los caminos están destrozados, las carreteras están intransitables. Y en el caso específico del módulo, de los módulos, pues, no tienen ninguna aportación disponible. ¿En qué están gastando dinero? Esa es como la pregunta. Hasta ahorita hemos buscado a algunos actores para pedir su ayuda, como a la senadora Margarita. No hemos tenido la mínima respuesta. Vamos a buscar con los compañeros, al resto de los senadores, diputados, para pedirles que se haga un frente a favor del campo de Durango. Porque no solo son los módulos, es el tema de la... Ya están reconociendo al gobierno que el año que entra la sequía ya nos va a pegar otra vez. No va a haber la cosecha que estamos esperando. Claudia, la presidenta, ya anunció que Durango está considerado para un programa de revestimiento de canales, que es muy importante. Tenemos en la presa Vallacora agua que no usamos y estamos batallando por el agua. Falta infraestructura. Esos temas, pues, los vamos a llevar a la Ciudad de México. Hacemos un llamado a los diputados, senadores, que tanto hablan del campo, nomás se acuerdan de los celotes ahora que hay, pero se olvidan de las necesidades de los productores. ¿Qué hacen? En campaña hicieron muchos compromisos. ¿Dónde están los diputados, senadores del PAN, que tanto hablan del campo? ¿Dónde está Gina Campuzano, que es muy crítica? Y luego, ¿por qué no hace nada?